Ante la falta de un acceso directo por el lado sur al centro de Guadalupe, el regidor Hugo Díaz informó que ya se presentó a la Secretaría de Infraestructura un proyecto para crear un paso suprimido que conecte a la carretera sur con la calle Colegio Militar. Ah, sí, comentarles. Mira, hay una propuesta de infraestructura vial hacia el municipio de Guadalupe. En este momento nosotros no contamos con una entrada directa viniendo de la parte sur del municipio, es decir, viniendo como quien dice de Ojo Caliente, de Aguascalientes, esa vía. Si usted se fija, nuestros accesos son o la Nissan o el puente que está en la salida Sauceda, hacia la izquierda. Ambas entradas son muy saturadas, están siempre ya llenas de mucho tráfico y la propuesta es un paso suprimido que comienza a la altura del bonito pueblo y culmina a la altura de un poquito después del puente, es decir, prácticamente en la zona militar, que sería la entrada principal a nuestro municipio. Esa es una propuesta ya que está en cifra, ya está planeada, inclusive ya está foliada en la federación. Ya solamente estamos esperando pues que la SCT le dé luz verde a ese proyecto. Le pudiésemos llamar suprimido, es un paso que pasaría por debajo del puente, sería un túnel que baja, no sé si recuerdas que tenemos un distribuidor vial que vaya elevado en esa área, entonces la propuesta es que vaya por debajo, que vaya por debajo un túnel que entraría directamente a la parte frontal de lo que es la zona militar. No tenemos un costo exacto, pero oscila entre los 180 y 200 millones de pesos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.